¡Suscríbete al canal! En esta esquina azul, tiene 28 peleas, 24 ganadas, 14 combates por nocao de México, José Alfredo, el Diablito Zúñiga. En esta esquina, el campeón mundial de la categoría de 39 peleas realizadas, 32 ganadas, 20 por nocao. El actual campeón, Alberto Chiquito Rosel. ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Bravo, chiquitos! ¡Chiquitos! 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 ¡Bravo, chiquitos! ¡Bravo, chiquitos! ¡Bravo, chiquitos! Seguridad, seguridad, por favor. Seguridad. Jesús Cova, 117, 114. ¡Bravo, chiquitos! Juez David Singh, 117, 114. Juez Raúl Nieva, 116, 113. ¡Bien! ¡Atención! ¡Chiquitos! ¡En consecuencia! ¡Vamos, chiquitos! ¡Retiene su corona! ¡Atención! 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 ¡Rumos, chiquitos! ¡No me da! 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 ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Avanza! 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 ¡Avanza!